Y como se adora el sol 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 Soy hijo de Cibonei indiana Óyeme cantar Soy hijo de Cibonei indiana Óyeme cantar Un día quise pasear Y me fui de pesquería Esto no es mentira mía Lo que le voy a contar Un caimán en alta mar Con una pica pesqué La barriga le piqué Y esto es para que me escuchen Durmiendo dentro del buche A Pacheco le encontré cosas buenas Soy hijo de Cibonei indiana Óyeme cantar Soy hijo de Cibonei indiana Óyeme cantar Yo he visto un chivo cantor Un conejo maromero Un candrejo pelotero He visto un vato nadar He visto un perro bailar Al ritmo del guaguanco Una vaca que nació Con colmillos de elefante Pero no he visto un cantante Más mentiroso que yo Cosa rica Soy hijo de Cibonei indiana Óyeme cantar Soy hijo de Cibonei indiana Óyeme cantar Venga a bailar Venga a posarnos la buena Óyeme cantar Ven, 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 ven Óyeme cantar Que con Pacheco yo traigo el sol sabrosón Óyeme cantar 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 Óyeme cantar